Che, voy un toque al baño, vuelvo y arrancamos. Ok, Visa. Chicos, paramos un ratito. ¡Hey! ¿Qué pasa? Hace cuatro meses que nos hagamos una sesión. ¿Se habrá aburrido el Visa de nosotros? Tranquilos, el otro día estuve con el Visa haciendo un beat nuevo. ¿En serio? ¿Para quién? No lo puedo decir. ¿Cómo que no les puedo decir? No, contame. No, lo único que puedo decir es que se viene la sesión 50. Nah, la sesión 50, ¿en serio? Sí, ¿en serio? ¿La 50? Yo escuché que la sesión 50 es de... ¡Shh! No digas nada. Nos pueden estar escuchando. Vale, contanos. Mira lo que tengo. Bueno, vale, os lo cuento, pero no se lo digáis a nadie, por favor. No. No, no, no. ¿Quién es? La 50 es... ¿Quién es? ¡Es! Dale, decí quién es. ¡Es! ¡Cállense! ¡Ahí viene Visa! Ahora sí, arrancamos. ¡Hállense! ¡Ahí viene!